Bueno, este es mi segundo video entonces que fue la final de adulto blanco aquí en este torneo, en el Jiu Jitsu Fest lo que inmediatamente hizo aquí mi oponente fue tomarme la solapa cruzada y yo simplemente no supe que hacer debería haber roto una pegada nomás, simplemente haberla tomado con las dos manos alejarme hacia atrás y romper su tomada y partir de cero pero en ese momento con la adrenalina y por ser mi primer torneo y por ser tan nuevo en esto simplemente no tuve idea de qué hacer y traté de ir esgrimándolo y en el fondo tratar de controlarlo de pie cuando la verdad es que era simplemente romper la pegada y volver otra opción obviamente era llamar la guardia tirarme hacia atrás y hacer que caiga encima pero como todavía estoy aprendiendo a pasar no lo quise hacer porque no me siento cómodo en la guardia bueno ahí me bota con esa tomada, ese tiro hacia atrás por suerte yo no quedo tirado y trato de pasar con un nisla ese ahora pero quedé tomado en su media guardia tengo bien tomada con la esgrima la mano derecha y ahora con la izquierda estoy haciendo buena presión pero cuando voy ahí a buscar el pantalón con la derecha le regalo la esgrima y aquí tengo varias opciones de lo que podría haber hecho podría haber tratado de cambiar la cadera de lado o haber hecho un whistle arriba con la mano derecha para sacar el pie derecho que es lo que tengo que hacer lo otro que era así levantarme un poco más hacia atrás y con la mano izquierda haberle sacado la rodilla que tiene el knee shield con la izquierda, con su rodilla izquierda y haberme acercado en el fondo al ganado la cadera sacando esa protección que él tiene el hecho es que no supe qué hacer nuevamente él me ganó ese esgrima con la derecha y de afuera me gritaban constantemente que la ganara creo que deben haber sido 15 o 20 segundos que me gritaron cuando empecé a darme cuenta que tenía que hacerlo y ahí lo empiezo a hacer empiezo a ganar la esgrima y la idea era mantenerla con la cabeza también alejada y lo que tengo que hacer acá es plancharle sus hombros al suelo si tiene los dos hombros en el suelo pasar la guardia es muy fácil bueno aquí se nos corta nos vemos desde Saturno y estoy en la misma situación entonces es solamente para ver que ahí trato de pasar hacia el otro lado y quedo en su guardia cerrada y el árbitro nos hace volver al medio que es desde donde sigue entonces ahora el video damos un segundo nos salvamos y partimos nuevamente entonces él vuelve directamente a tomarme la pegada cruzada yo no tengo claro si es que fue una estrategia pensada especialmente para mí o es algo que él normalmente usa pero el hecho es que a mí me complicó mucho esa idea de tomarme la solapa cruzada pero ahora empiezo a sacarla lo que te hubiera hecho desde un principio que es sacarla con las dos manos trato de pesarle sobre la pierna que por suerte era la pierna que estaba abajo en la tomada de sus piernas porque es más fácil pero la verdad es que no lo hice a propósito simplemente salió así nuevamente tengo que ir sacándome las tomadas que él hace de solapa aunque por ejemplo ahí había expuesto un poco mi brazo derecho él por suerte no lo alcanza a tomar en general los cinturones más altos cuando hago eso me lo toman rápidamente y me hacen un arm bar esta postura a mí me cuesta mucho me cuesta mucho salir desde abajo cuando estoy o sea en el fondo cuando estoy en la guardia cerrada del otro estando arriba levantarme porque me siento muy inestable y de hecho eso exactamente es lo que pasa acá estoy tratando de sacar ese pie izquierdo porque no tengo una buena base estoy abalanzado sobre él entonces él simplemente me empuja hacia atrás caigo hacia atrás pero alcanzo a poner el brazo bloqueando que él me suba nuevamente nos vamos a Júpiter y aquí estoy tratando nuevamente subir pero esta vez me cargo un poco más hacia su rodilla izquierda y logro pasar porque él ya estaba cansado básicamente quedó como en una media guardia y de ahí trató de pasar su pierna por abajo o sea en el fondo pesar sobre su pierna izquierda quedan guardias tortugas y ahí queda muy poco tiempo yo sabía no sabía cuánto traté de tomarle la espalda me comí el piso el ganchito izquierdo y cortan la pelea acá el 1-1 que fue el resultado final y me terminó ganando por decisión del árbitro acompáculo indicando ación